Tatiana Chávez, música en vivo, adelante, muchas gracias Para el canto de Perú, que bonito ¡Llora! ¡Adelante, maestro! ¡Lleva! ¡Después de mucho tiempo! ¡A mi corazón, Tatiana Chávez! ¡Para el canto de Perú, Lesslie Chabelo! Pensaba hacerme llorar toda tu vida Y grato te reirás si me engañaste Ahora pretendes volver, ¿a qué volviste? No quiero verte Aléjate No quiero verte Aléjate Malos recuerdos de ti, ya me he olvidado Al corazón Sola estoy muy feliz Ya no me llame ¡Escucha! Y piensas volver otra vez Ya es muy tarde No quiero verte Aléjate ¡Dímelo! ¡Dímelo! No quiero verte Aléjate Y tú Toda tu vida Toda tu vida Toda tu vida ¡Dímelo! 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 Aléjate Aléjate ¡Dímelo! No quiero verte ¡Dímelo! 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 Aléjate ¡Dímelo! ¡Dímelo! Agora estás Por no saber valorar ¿Cómo sé? ¿Cuántas veces lloré por ti Sin pensar que te ibas a ir Arrepentido Ahora estás Por no saber valorar Mi Ahora estás sufriendo Ahora estás llorando Lo vas a pagar Por no saber valorarme Vas a llorar Vas a sufrir Por toda tu vida ¡Escuchaste y escuchaste! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Con este reino de la juventud peruana! ¡Casteona Zoe! ¡Eso! ¡Eso, dos! ¡Sí, sí, sigue bailando! ¡Lúcete, lúcete, Tati! ¡Ven a bailar, gózalo, mi amor! ¡Chiquita, bonita! ¡Lora! ¡Como viste! ¡Cantia no chaves para tu Perú! ¡Qué rico! ¡Bastia, línse, te! ¡Para encantos del Perú! ¡Leslie Cabello! ¡Cuérdenos a los ojos!